Estamos de acuerdo con esta propuesta y de que la alimentación, que es un tema tan eminentemente político, se pusiera en el centro de la vida política. Porque se tira del azúcar, que es el tema que se traía aquí, se va tirando y van saliendo todos los temas habidos y por haber. Comer ahora mismo, curiosamente, es lo que más se enferma y, además, cada vez más. A lo mejor tiene que ver con que a veces comemos Bayer y a veces comemos Monsanto. Es decir, a lo mejor la obesidad y la globalización galopan juntas, van al mismo tiempo y se desarrollan de una forma paralela. Cada vez es más barato comer porquería. Cuanto peor es el producto, más barato es. Con lo cual, cada vez hay más diferencia entre familias bien alimentadas y familias mal alimentadas. Ya sabemos que los índices de pobreza afectan sobre todo a niños, niñas y a mujeres, especialmente a mujeres que los crían solas. Pues ya sabemos a quién van a afectar más todas las enfermedades derivadas de esta política alimentaria demencial. Hay países como Francia y Italia, ahora que parece que están despertando, están poniendo un impuesto especial que grave la comida basura, pero aún es todo muy ambiguo. El reglamento de la Unión Europea de 2006 sigue sin desarrollar y en España la regularización del etiquetado todavía deja muchísimo que desear. Se puede usar casero, natural, de una forma un poco sintonizón, etcétera, etcétera. El sobrepeso, dicen todos los informes, que ha pasado a ser una epidemia y en edad infantil, en España, entre sobrepeso y obesidad las cifras llegan casi al 50% y la incidencia de la diabetes en niños y niñas es muy alta y va creciendo año tras año. Esto sabemos que tiene una raíz alimentaria también de falta de ejercicio, lo cual también tiene que ver a su vez con una política urbanística completamente salvaje, que ya no tienen espacio los críos para estar por ahí, etcétera, etcétera, que nos meteríamos por otro lado, pero también llegaríamos a lo mismo. Y hoy en día hay azúcar escondido, no solo en las cosas que la gente identifica como dulces, como cosas con azúcar, sino en salsas, en hamburguesas, en embutido, y cuanto de peor calidad son, más tienen el azúcar, que es un gran conservante. Esta alimentación de los niños y de las niñas modifica también su paladar, con lo cual estas personas, cuando sean adultas, tenderán a seguir comiendo mal, porque querrán tener este sabor que conocieron en su infancia, como nosotros añoramos otros sabores que, como alguien decía ahora, por lo visto eran mucho menos perjudiciales. En España, curiosamente, en atención primaria no tenemos nutricionistas, como en muchos países de la Unión Europea. Señora, concluyendo. Bueno, no me da tiempo a seguir. Quería hablar también de la publicidad, que ya han hablado los compañeros, y que vamos a apoyar todo esto, pero como un comienzo para seguir abundando en este tema, que es muy importante. Muchas gracias, señora de la Concha. Antes de dar la palabra al Grupo Socialista...